¡Hola amigos! ¿Qué tal? Yo soy Ladybug y hoy tenemos un invitado especial con ustedes, Adriana Greste, el famoso modelo. ¡Sí, Adriana Greste! Gracias, Ladybug. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Yo soy Adriana Greste y estoy contenta de estar aquí contigo. Sobre todo porque hace mucho tiempo que no jugamos los dos y pues me gusta jugar contigo cualquier juego o videojuego o lo que sea. Ay, es cierto. Hace mucho no nos veíamos. Me alegra que podamos jugar hoy a Brookhaven y pues espero que... Chicos, ustedes también la pasen bien porque conoceremos muchas cosas aquí y te voy a mostrar mi nueva casa, Adriana. ¡Oh, perfecto! Quisiera conocerla, Ladybug. ¿Entonces qué dices? ¿Comenzamos? Por supuesto. A la cuenta de tres, dos, uno y ¡vamos! Pero antes no se olviden de suscribirse a este hermoso canal. Activar la campanita de notificaciones. Darnos también un super like. Esos comentarios debajo, ¿sí? Ahora sí, comencemos. ¡Vamos! Por aquí, señor. ¡Listo! Ya llegué. Estoy frente a tu casa, Ladybug. ¿En serio? Abriré la puerta. ¿Dónde estás? Estoy aquí. ¡Bien, bienvenido! ¿Qué tal? Esta es mi casa. ¡Oh, qué hermosa casa! ¡Ay, qué es eso! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Vamos a entrar, ¿está bien? Tal vez hay alguien por aquí que esté quemando tu casa. ¡Ha robado mi caja fuerte! ¡Mi caja fuerte! ¡No, tu caja fuerte! ¡Dame la casa! ¡Ladybug! ¡Dame mi dinero! Debo ayudarte. Chicos, tengo que transformarme en Cap Doar. ¿Ahora qué hago? Ladybug, ¿estás bien? ¿El ladrón dónde está? Olvídalo. Mi casa tiene seguro. No pasa nada. Ahora lo capturarán seguramente. Está bien. No quiero hacerme problemas de ira, tú sabes. Ven conmigo, Adrian. Muy bien. Pero, ¿seguro que todo está bien? Sí, te mostraré mi casa. ¡Bienvenido a mi casa! ¡Wow! Pues, es pequeña, pero tú sabes, recién junté algo de dinero aquí en Brookhaven y pues, me compré esta casa. ¡Qué hermoso se ve, Ladybug! ¿Quieres ver algo de televisión? ¡Por supuesto! ¡Veamos algo! ¡Mira! ¿Qué es así? ¡Oh, un perrito! No, ¿es un zorro? ¡Es un zorrito! ¡Es un zorro! ¿Y qué es eso? Creo que es... ¡Ah! ¡Es este! ¡La serie de doctores del hospital! ¡Oh! ¡Genial! Se ve muy gracioso, Ladybug. Sí, ¿quieres ver algo de aquí? ¿O tal vez quieres comerte algo? Ven, siéntate. Te prepararé algo. Está bien. Gracias. Aquí, toma asiento. ¿Pero seguro que no quieres que te ayude? Toma asiento. Toma cómete una banana. Está bien. Ven aquí, Adrian. Iré contigo, Ladybug. Ok. ¡Oh, qué delicioso! ¡Come la banana! Gracias. Tomaré tu banana. Y está muy rica, mira. ¿Qué le puedo preparar? No lo sé. ¿Qué te parece? ¡Una pizza! ¿Quieres una pizza, Edna? Por supuesto que sí. Me gustaría una pizza con piña. Pizza con piña para ti. Sí, gracias. Espero que te guste. ¡Qué rico! Y va acompañada de una coca. Una coca muy helada. ¡Ah, perfecto! ¡Tómala! Ay, lo momento. Siempre me gusta darle un cerdito antes de dársela a alguien. ¡Oh, gracias! ¡Qué interesante! Bueno, espero que te agrade... Y, cuéntame, ¿vives sola por aquí? Sí, claro. Mira, te muestro. Así son las casas en Brookhaven. Te mostraré por aquí. Están las habitaciones. Ajá. Iré contigo. Aquí. ¡Guau! Ese es tu cuarto, ¿verdad? Sí, y pues esto es por si se queda una visita como una amiga. Tú sabes. ¡Oh, claro! Sí, comprendo. Genial. Tu cuarto es bien grande. Sí, es algo grande, aunque el techo es pequeño. Pero aquí también hago mis tareas, ¿sabes? Genial. Otra vez el zorrito. Sí, ese zorrito. ¿Te gustan los zorritos? ¡Ay, no debes ver eso! ¿Qué pasó? Nada. ¿Sabes? Me gustaría hacer algo contigo. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? ¿Qué te parece si íbamos a cenar? ¡Ay, me parece genial! ¡Ay, mira! Me voy a demostrarte. Esta es mi chimenea. ¡Oh, qué divertido! Podríamos hacer carne asada. O tal vez, chanchito asado. O bueno, tal vez solo calentaré el ambiente. ¿Y cómo se enciende? ¿Así? Creo que no funciona el botón. Es el otro botón. Irían. ¿Ah, otro botón? Sí. Ok, tal vez debo poner fuego por acá. ¡Oh, ya lo encendí! ¿Lo encendiste? Genial. ¡Lo conseguí! Muy bien. Y pues, esta es la chimenea, ¿verdad? Que es muy bonita. Sí, me encanta cómo se ve. Es muy parecida a la mía. Bueno, tengo una más grande, pero es igual de linda. ¿En serio? Genial. Y bueno, esta es la cochera. Espero pronto tener un auto. Se ve linda la cochera. Es muy espaciosa. Así es, Irían. Espero que te guste. Pues, ¿me dijiste algo de irnos a comer algo? Sí, por supuesto, Ladybug. Me refería a hacer una cena en tu casa, pero ¿sabes qué? Sería mejor un restaurante. ¿Un restaurante? Sí. ¿Vienes conmigo? Claro. Bueno, en realidad no tengo auto, pero tengo una bicicleta. ¿Te parece si subes? Ah, por supuesto. ¿Podré subir a tu bicicleta? Yo creo que sí. Ah, déjame intentar. Ah, creo que sí. Aunque podría conseguir un auto, está bien. Ok, podrías, claro, conseguir un auto. Uno de mi padre. Excelente. Wow, tu papá sí que es rápido. Así es. Ahora sí, vamos a conducirlo. Ok, ahí bien. Vamos a ir a la ciudad. ¿Y conoces esta ciudad o es la primera vez que vienes? Pues, en realidad creo que he venido antes, pero no recuerdo muy bien los caminos. Déjame recordar. Sí, es de frente. Sí. ¿Sabes conducir? Sí, un poco. ¿Y qué se te antoja comer? Pues, podría ser un poco de helado. ¿Te parece el helado? Me encanta el helado. Sí, a mí también. Pues, bajo, ¿verdad? ¿Aquí te estacionarás? Sí, aquí me estaciono. Ven conmigo, Ladybug. Adrian no sabe estacionarse, pero no olvídelo. Ok, Adrian. Wow, qué bien. Espera, crea que la policía está afuera. De repente es para que debemos mover el auto. Voy a cuadrarlo, ¿sí? Ok, ¿dónde podemos ponerlo? Sí, no te preocupes, Adrian, yo lo voy a cuadrar. Ok, está bien, yo te espero por aquí. Ok. Mientras verás los sabores de helados. Tenemos por aquí el sabor de menta. Oh, menta chip, me gusta mucho. O bubble gum. O también la vainilla. ¡Edrian! ¿Qué pasó? Posible incendio detectado en tu casa. ¿En mi casa? Mi casa se está quemando. Oh, no, ¿en la tuya? Sí. Pero, ¿por qué habrá pasado eso? Seguramente fue alguien que se metió en la casa a robar. Adrian. ¿Qué pasó? La chimenea que se encendiste. No puede ser, tenemos que ir rápidamente, Ladybug. ¿Yo quería un helado? Yo te acompaño. Pero el helado, sí, creo que tendrá que esperar. Vamos en el auto. Supamos ese auto, vamos. Vamos rápidamente, yo conduzco. No puede ser. Vamos, Adrian, tenemos que llegar rápido. Esta es mi primera casa, tú sabes. No quiero perder mis ahorros. Sí, lo sé, lo sé, lo siento, Ladybug. Pero, ¿qué habrá pasado? No lo entiendo. No dejamos nada encendido, ¿o sí? La chimenea, Adrian. La chimenea que yo encendí. ¡Era vez a la derecha! Lo siento, lo siento que estoy muy nervioso. A ver, Ladybug, déjame irte a la derecha. Sí, creo que llegamos. Esta es, esta es tu casa. Ok, ¿está todo bien? Yo no veo ningún incendio. Yo tampoco. ¿Segura que hay un incendio por acá? Oh, Ladybug, pero no veo nada. Tal vez fue una falsa alarma. Creo que sí. Ay, deben estar bromeando, Adrian. No pasó nada. Vámonos de nuevo a ese lado. Está bien, regresemos. Ven, sube conmigo. Muy bien, voy contigo. Pero, ¿deberíamos apagar la chimenea? Creo que no, ¿verdad? No pasó nada. Creo que todo fue parte de mi imaginación. Debo estar un poco loco. Está bien, vamos a ir. Yo voy como copiloto. Ok, ahora yo te llevaré a comer ese helado. Está bien. Muy bien. ¡Vamos! Y ahora, pues, ¿qué te gustaría? ¿Sabor menta o tal vez sabor, no sé, azul? Pues realmente soy fan del chocolate, ¿sabes? Vamos por el chocolate, entonces. ¿Qué pasó? No sé qué pasa. Dice que una chica ha robado mi caja fuerte. ¿Otra vez? Tengo que estar bromeando. Tenemos que regresar otra vez. Vamos, Ladybug. Espera, solo quiero comerme ese helado. Yo también. ¿Te parece así? Comemos primero el helado y después vamos a buscarlo. Debe ser una broma. Vamos por esa caja fuerte. Está bien. Vamos por la caja fuerte. Tenemos que llegar porque se va a querer comerme un helado con Adrian. Bueno, corramos, corramos, Adrian. Ok, eso bien. ¿Sabes el que está pensando en Ladybug? Dime. ¿Qué sería bueno que esté aquí? No lo sé, tu amigo, Cat Noir. Ese gato que está haciendo. Anda muy ocupado. Seguramente está en sus cosas conquistando a algunas gatas. No lo creo. Tal vez solamente piensa en ti. ¿En mí? ¿En mí? Sí, porque creo que... Tal vez son buenos amigos. ¿Qué pasó? ¡Mi dinero! ¿Tu dinero no está? No, no está. Ladybug, ¿dónde estás? Ladybug, ¿qué pasó? Mi dinero, Adrian. No puede ser, te han robado. Tenemos que recuperarlo, Ladybug. ¿Estás bien? No. ¿Cómo puedo ayudarte? Estoy bien. Oh, no. Eh, ¿sabes qué? Creo que me he bronceado un poco, ¿te parece? Ay, estoy muy triste. Creo que tiene que arruinarse todo. Eh, bueno, Lady... Dijiste que estás bronceado, ¿es cierto? No lo noté. Sí, creo que estoy bronceadito. Te ves muy bien. Eh, como la gente que va a las playas, ¿sabes? Todos agarran un buen color. Sí, creo que será provisional nada más. Pero, ¿sabes? Creo que podría animarte con algo. ¿Ah, sí? Sí. Tal vez podría cantar una canción. Ah, eso me alegra. Pero, ¿sabes qué quiero para animarme un poco más? ¿Qué pasó? ¡Mi dinero! Vamos a buscar a esa persona que se llevó mi dinero. Está bien. Vamos a buscarlo. ¿Te parece si llamo a Cat Noir? ¿What? ¿Cat Noir? ¿Quién es de gato? No lo entiendo. Eh, pues tal vez te pueda ayudar. Es que como yo soy un simple mono normal y no tengo poderes, no sé si puedo ayudarte. Dicen que la policía de Brookhaven es eficaz, así que no lo sé. Bueno, esperemos que sí. Aunque, ¿sabes qué? Me gustaría averiguar qué pasó con tu dinero. ¿Lo dejaste quizás al interperie o quizás dejaste la puerta abierta de tu casa? ¿La puerta de mi casa? Sí, la dejaste abierta tal vez. Ok, tienes razón. Voy a ponerle seguro. Listo. Muy bien, ahora sí. ¿Vamos por el helado? Vamos a comernos un helado. Muy bien. Charo, Juan, tú no quiero que nada más me interrumpas. Sí, ¿y dónde está la persona que atiende los helados? No lo sé, pero no te preocupes. Yo te atenderé. ¿En serio? Sí, claro que sí. Tomaré un conito. Oh, wow. Genial. Ok, esperaré ese helado entonces. Genial. Mira, te hice una malteada. Gracias, Edria. Pero quiero un helado. Pero me tomaré también esa malteada. Oh, creo que ya te la tomaste. Lo siento. Ah, no. Aquí tienes. Otra vez se la entrego. Ok. Tómalo. ¿Te gusta? Mmm, está muy rica. Qué bueno. Ahora buscaré más helados. Oh, mira esto. Hay helados de menta, de cumpleaños. Wow, qué genial. Vainilla. Bueno, está bien si me siento por aquí. ¿Te gusta la vainilla? Me gusta la vainilla. Nada podría salir mejor. Muy bien. Te entregaré uno de vainilla entonces. Claro, aceptaré el helado de vainilla. Aquí tienes, Ladybug. Oh, wow. Muchas gracias. Se ve delicioso. Espero que te guste. Está muy rico. Yo tomaré uno de... Creo que Blue. De Bluebubble. ¿Bluebubble? Burbujazo. ¿Qué es eso? Qué rico. Me gusta estar aquí contigo, ¿sabes? A mí también. Me parece genial. Y pues, ¿qué tal con tu amigo Cat Noir? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo, todo bien. Es un buen compañero, ¿me entiendes? Sí, pero... ¿Y alguna vez has comido helado con él? Sí, una vez nos dieron un helado, pero no significó nada. Seguro el heladero se equivocó. Dijo que era para las almas gemelas o algo así. Sí, pero ¿estás segura que no significó absolutamente nada Ladybug? Creo que el heladero lo confundió con alguien más. Yo creo que alguien más es mi alma gemela. ¿Y quién podría ser? Ah, no lo sé. No puede ser. Dicen que de nuevo se está incendiando mi casa. ¿Qué? Tenemos que correr rápidamente Ladybug. Corre, corre. Corre, corremos, corremos. Vamos al auto. No sé si... ¿Está bien aquí? ¿Conduzco yo? Esto es una locura. Vamos, yo te llevo. Ok, no sé por qué no podemos conducir a este extraño auto. Ok, yo lo tengo que hacer. ¡Ay, no me dejes, Angel! ¿Qué pasó? Ladybug, ¿dónde estás? Espérame. Ok, una vez más. ¿Estás dentro? Creo que sí. Sí, ahora sí. Perfecto. ¿Paras para atrás? ¿Para atrás? ¿Para atrás? Sí, está por atrás mi casa. ¿Segura? Sí, vas. Ok, creo que ya me he perdido Ladybug. Espera un segundo. Todo aquí yo te llevaré, Adrián. No te preocupes. No, yo puedo hacerlo. Ay, estoy atrás, ok. ¡Está amaneciendo! ¡Vamos a salir a mi casa! ¡Se va a quitar! ¡Tenemos que correr! Esperemos que no se queme. ¡Listo! ¡Llegamos! ¡Llegamos, estamos aquí! ¡Oh! ¡Hay un montón de cosas! Ladybug, tengo aquí un apagador de fuegos. Voy a entrar, ¿está bien? ¡Edie, no! ¡Espera a los bomberos! ¡Tengo que hacerlo, Ladybug! ¡Tengo que hacerlo! ¡No, tu casa se va a quemar! ¡No te puede pasar algo! ¡No puedes entrar! ¡No, sí, tengo que hacerlo! ¡Voy a salvar tu casa! Voy a entrar. ¡Déjame entrar! ¡Oh, ok! Creo que... ¡Oh, no! ¡Se está quemando las paredes! ¡Sí, Diane! ¿Qué pasó? ¡La chimenea! ¡Oh, no! ¡Se está quemando esto! ¿Cómo puedo apagarlo? Ok, voy a intentarlo con esto. Sí, voy a apagarlo con esto. Eso, sí, lo estoy apagando. Lo estoy apagando lentamente. Ok, vamos a apagarlo. Ok, sí, sí, sí puedo hacerlo. Sí, lo estoy apagando, lo estoy apagando, Ladybug. No te preocupes. Está bien, eso es muy peligroso. Está bien, no lo hagan en casa, chicos. Ok. Ok. ¡Oh! ¡Sí! ¡Baco, la temperatura! ¡Genial, casi se quema mi jardín! Sí. Muy bien. Estoy apagándolo todo, 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 todo. Eso es genial, Ladybug. ¿Sabes? Creo que apagaré esta chimenea. También es peligrosa. ¡Ay, qué bueno, Adrian! Lamento que hayas tenido este pequeño inconveniente aquí de visita en mi casa. Pero... No te preocupes, está todo bien, Ladybug. Ay, ya espero podamos comer helado en otro momento. Tendré más cuidado. Creo que por distraída me pasó eso. Sí, debes dejar todo siempre vigilado, ¿está bien? Ok. Y apagado, sobre todo. Así es. ¿Qué te parece si nos vamos a dar una vuelta por ahí y de repente te consigues una casa cerca? ¡Excelente! Tal vez una casa cerca de ti. O tal vez al frente de la casa tuya. ¡Oh, al frente! Recuerdo que vivía el gato ahí. ¿Dónde está el gato ahí? Pues no lo sé. ¿Dónde estará el gato? ¿Te parece si vamos a buscarlo? Por supuesto. Busquémoslo. Quizás lo encontremos por ahí. ¡Catnob! ¿Dónde estás? ¿Estás por aquí? ¿Dónde estará la catnob? ¿Dónde está el gato? ¿Gatito trafieso? ¿Dónde estás? Bueno chicos, si les gustó este video ya saben qué hacer, suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones. ¡Dale un super like! Y también déjenos sus comentarios aquí abajo, chicos. ¡Los queremos mucho! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la siguiente oportunidad! Ven aquí, gatito, gatito. ¿Dónde estarás, Catnob? Vamos a nadar. ¡Qué extraño, ¿verdad?